Me están gustando tu besito la intrusa Me traes en cueros y de mis manos atado Cuando pandillas te entregas y disfrutas Me encanta hacerte el amor con los ojos vendados Me aprietas los labios, me dices que me calle Me dices tantas cosas que empiezan a excitarme Me miras, no te miro, te besas, me acaricias Haz lo que quieras conmigo Quiero que me abraces muy fuerte Que me abraces y beses Y me digas lo mucho que me quieres Quiero que me dejes sin ganas Que me arañe la espalda y que bremos la cara Son varias costumbres las que te identifican Esa fragancia de tu cuerpo que me agrada Y es ese resueño que suelta en tus suspiros Siento en mi pecho caer tus arracas Me aprietas los labios, me dices que me calle Me dices tantas cosas que empiezan a excitarme Me miras, no te miro, me besas, me acaricias Haz lo que quieras conmigo Quiero que me abraces muy fuerte Que me abraces y beses Y me digas lo mucho que me quieres Quiero que me dejes sin ganas Que me arañe la espalda y que bremos la cara Son varias costumbres las que te identifican Esa fragancia de tu cuerpo que me agrada Y es ese resuelto que suelta en tus suspiros Siento en mi pecho caer tus arracas Siento en mi pecho caer tus arracas Música 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 ¡Suscríbete al canal!